Bueno, referente al tema del cohecho, lo estaba pensando muy directamente, desde el artículo 419 al 427, antes del cohecho activo, pasivo, etc. Pero en este momento estamos hablando de la administración pública y estamos hablando de la función pública. En este momento, yo no sé, por incompatibilidad mía particular con el tema de manos limpias, pues no voy a hablar mucho de ello, pero sí sobre el posible delito de cohecho. Yo creo que hay que imputar directamente al presidente de gobierno, no solo por cohecho. Yo creo que la anterior denuncia de este sindicato también le estaba imputando una serie de delitos, pero los más graves son ir contra, primero, no se puede ir contra la Constitución española, el artículo 62, se prohíben los indultos generales, el artículo 2, ir en contra de la unidad nacional y el artículo 14 de nuestra Constitución española por vulnerar el derecho a igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional y la igualdad ante la ley. Pero aparte de todo esto está, evidentemente, la directiva de la Unión Europea, siempre hablo de ella, 549 del 2017, tenemos también las diferentes resoluciones de la Unión Europea, el artículo 19, por exigir los valores de justicia y de igualdad que deben regir en todos los países, que va en consonancia al artículo 2 de esta Unión Europea, y por no decirlo de otra manera, es que va directamente contra la unidad nacional y es un delito que no se puede perdonar. Repito, es un delito que no se puede perdonar. Gracias. 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 Gracias.